Grupo de Oro Presenta El titular de Infonavit, Alejandro Murat Hinojosa, anunció cinco acciones para beneficio de los derechohabientes en Michoacán luego de una reunión sostenida con el comisionado Alfredo Castillo y el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo. El funcionario federal adelantó que para la entidad se tienen contemplados 11 mil créditos para vivienda, lo que supera una inversión de 1.040 millones de pesos. La inversión total que tiene programado el Infonavit este año para el Estado estamos proyectando alrededor de 11 mil créditos con una inversión total de 1.040 millones de pesos para el Estado y esto incluye un porcentaje del 20% al 30% de subsidio en cada uno de los créditos. En conferencia de prensa señaló que una de las primeras acciones será la incorporación de policías acreditados como derechohabientes de la Infonavit para recibir de manera inmediata sus créditos para casa y no esperar casi 25 meses para obtener este beneficio. La incorporación de los policías que sean ya acreditados de acuerdo a los estándares que establezca esta coordinación a nivel federal y estatal como derechohabientes del Infonavit. Esto para que puedan adquirir créditos de manera eficiente y rápida sin tener que esperar los 25 meses que tarda un derechohabiente normal para poder hacer uso de este tipo de créditos. Como segunda acción, Murat Hinojosa dijo que dará inicio el arranque de remodelación de viviendas adquiridas a través del Infonavit y advirtió que este programa iniciará en el complejo habitacional Villas del Pedregal. La unidad que se acordó atender en un primer momento es la unidad habitacional Villas del Pedregal que tiene alrededor de 5 mil derechohabientes del Infonavit o 5 mil ciudadanos viviendo ahí y lo que estaremos haciendo son dos tipos de intervenciones en el caso específico del Infonavit. Por un lado, intervenciones externas en la parte de los activos pero también una intervención en la parte de la cohesión social con diferentes programas como de lectura y de pintura en donde realizaremos la capacitación con las familias de la zona. Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Alejandro Vivanco, Agencia Cuadratin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!